Radio Zuquia, siempre a tu lado. Con Argentina de Baje, levante la palma, vamos, vamos, vamos. Mirá como te quieren, mirá como te quieren, mirá como te quieren. ¡Ey, ey, ey! ¡Con el loco! Porque es cuartetero. ¡Ey! NBA, NBA. NBA. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy un hombre de aquí. Soy un muchacho de barrio que aún no tiene horario, nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, nunca me gané. Yo te lo juro por estar... Que yo... Que yo nunca cambiaré. No, no. No cambiaré. No, no. No, no. No, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no. No, no, no. No cambiaré. No, no, no. Nunca, nunca cambiaré. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Díganme eso, lo quiero, quiero saber ¿Quién? Se ha tocado todo el vino Oh, 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 oh Yeeeeh Se ha tocado todo el vino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Facu Campasso le dedica a todos ustedes esto Mira como te quieran, mira como te quieran La Pumpera de María Vuelve loco la Pumpera de María La Pumpera de María La Pumpera de María La Pumpera de María Oh, 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 oh Y la Pumpera de María Gracias por la humildad, papá. Decirle algo, decirle algo. No. NBA, ¿qué se siente jugar con los yanquis? Facu, Facu. Volé, volé. Facu. Escucha. ¿Cómo te quieren? Se me caló calzón, sí. ¿Te sacaste una foto con Jiménez o no? Con vos. No, no, pero, sí, te mandó una remera Jiménez, del Bum Bum. ¿Después me la podés regalar a mí o no? ¿Te la puedo? ¿O no? ¿Me la merezco? ¿O no? Pedile otra más para mí. ¿Una del loco? Tengo miedo de decirte algún día que eso es todo en mi vida, la más querida. Que en mi corazón ya no habrá de agonía. Facu, un abrazo. El tiempo solo dirá cuál es mi herida. Salva nuestro amor en pena. Salva tanto lo que nos quiera. Y si solo pudiera. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Mi mala suerte. Mi mala suerte. Un aplauso para el Facu Campasso, humildad, cuarteto y gracias por todo lo que hacemos. A vos. A vos. Te amo, te amo, te amo. Gracias, Facu. ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Gracias!